Y se prendió la fiesta La escuela mi negra la tiene bien a mañar Si comemos otra ella quiere bailar Yo saco mi escuela y no me la quiere soltar Baila, baila negra, la escuela tengo afilada Cuando tú lo quieras la vamos a utilizar Bojan tu pareja, la fiesta ya se prendió Bailando la escuela todo el mundo entra en calor Baila con mi escuela negra, baila con mi escuela blanca Baila con mi escuela gorda, baila con mi escuela blanca Y que con mi escuela mueva mi escuela Venen bien de escuela, griten con mi escuela Y con este ritmo, no hay quien pueda Llévenela Baila con mi escuela Bailando la escuela todo el mundo entra en calor Los viejitos gozan con la mano en el bastón Solo se divierte, se ha formado el recochón Bailando la escuela se acelera el corazón Baila, baila negra, la escuela tengo afilada Cuando tú lo quieras la vamos a utilizar Bojan tu pareja, la fiesta ya se prendió Bailando la escuela todo el mundo entra en calor Baila con mi escuela negra, baila con mi escuela blanca Baila con mi escuela gorda, baila con mi escuela blanca Y que con mi escuela mueva mi escuela Venen bien de escuela, griten con mi escuela Y como dijo el padre lindo Arriba, al centro y pa' dentro Baila con mi escuela, baila con mi escuela Baila con mi escuela, baila con mi escuela